Un tema también relevante que es este tema de las finanzas y voy a dar algunas recomendaciones para las empresas en términos financieros. Este año justo en los consejos directivos hemos decidido incorporar unos shots empresariales que así le hemos denominado de algunos temas y bueno, hace unos par de meses di esta cápsula de tips financieros para directores, para la alta dirección y poderles mostrar qué es lo que yo percibo. ¿Cuál es el perfil que yo veo dentro de los empresarios? Pues que finalmente hoy estamos operando mucho el negocio, tenemos una tensión grande a vender más con muchos clientes, o perdón, con clientes grandes en muchas ocasiones y esto nos trae una consecuencia importante porque estamos apalancados solo con algunos clientes y a veces solo con algunos proveedores también lo cual es una fórmula complicada. Tenemos un alto costo de crecimiento también dentro de este perfil que yo percibo en las pymes. Tenemos un equipo gerencial casero y lo digo con respeto pero a veces llamamos al compadre o a la comadre y es quien termina haciendo algunas gestiones dentro del negocio y esto no permite un crecimiento mucho más profesional. Las empresas están basadas en su perfil de productos nada más y no de otras cosas. Entonces esto vuelve un poco complicado la estrategia del crecimiento. Este es el perfil que yo veo dentro de las empresas pymes y que genera sin duda algún reto. Yo resumiría como una primera idea para que se la lleven. ¿Cuál es la función del director general? Y para mí es esta. Es crear la visión de la organización, es desarrollar una estrategia, desarrollar el equipo gerencial y crear una cultura organizacional. Si quieren, tómenle ahí una foto. Y no crear un empleo para el mismo director. Yo sé que todos, todos o la gran mayoría arrancamos nuestras organizaciones basados simplemente en la experiencia que tenemos y nos generamos un autoempleo. En muchas ocasiones eso sucede. Pero yo creo que estos son los cuatro elementos en los que nos deberíamos de fijar para poder desarrollar la estrategia directiva para el desarrollo de nuestra organización. Yo resumiría todavía más. Yo diría, solo hay dos cosas que tiene que hacer el director. Ya lo desglosé en cuatro, pero ahora lo voy a comprimir a dos. Y para mí son solo dos, que es pensar, así literal pensar, y segunda, armar un equipo poderoso. ¿Qué quiere decir pensar? Pensar en cosas estratégicas. Yo hablaba ahorita de temas de innovación y de desarrollo. En eso tenemos que estar pensando. En saber a dónde llevamos la organización en los siguientes pasos. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en una charla con Ricardo Salinas Pliego. Y él decía que el término de innovación para él es simplemente llevar la organización a otro lugar. Hace algunos años hicimos un ejercicio, y ahí se los dejo de tarea a todos ustedes. Un ejercicio donde decíamos, oigan, pongan en su agenda espacio para pensar. Bloquen un espacio para pensar durante un mes. Pónganlo el día que quieran, el día que ustedes consideren que sea mejor. Ahí pónganlo, por favor, y bloqueen ese espacio. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, hicimos el ejercicio, vimos un mes después a ver qué sucedía. Y, oh sorpresa, llegaron directores a decir, no sé, oigan, ¿qué creen? No supe qué pensar. Otros nos dijeron, oye, me quedé dormido. Y nos reímos un poco, pero después ya hablando más en serio, decíamos, bueno, es que me quedé dormido porque estoy muy cansado por estar operando el negocio. Otros dijeron, la verdad es que no, yo no logré nada. Yo sí saboteé al equipo, al espacio, perdón. Yo saboteé este momento y me volví a meter a la operación y me volví a meter a hacer una bola de cosas. Yo les recomiendo que tengan en su espacio, y que en términos de productividad también es sumamente poderoso, tener un espacio o espacios bloqueados para lograr este tipo de pensamientos estratégicos para tu organización. Y la segunda es todo este desarrollo del equipo, es abrir las puertas al equipo para que sepa qué está pasando en la empresa. Está este famoso concepto de puertas abiertas, que es muy conocido en los grandes corporativos, y que sin duda hoy genera un valor importante. Hoy la gente que está formando nuestros equipos tiene mucho interés también en conocer qué está sucediendo en la empresa. Dice la gente experta de reclutamiento, la gente de recursos humanos, menos que hoy la gente es quien decide en qué empresa quiere estar. No es la empresa necesariamente quien está tomando la decisión de esto. Entonces, de verdad, yo creo que estos son los dos elementos así importantes para el desarrollo del director general. Sus dos actividades prioritarias que debería de tener. Voy a cerrar todavía un resumen mayor. De dos me voy a ir a uno. Yo creo que el director tiene que fungir como un director de orquesta. ¿Y qué significa esto para mí? Que el director debe de estar mirando desde ese banquillo que tiene ahí, qué está sucediendo en toda la orquesta. ¿Se imaginan que este director de orquesta se bajara a tocar el violín? Yo pregunto, ¿y entonces quién va a dirigir? Pues se vuelve un tema complicado. ¿Les suena que hiciéramos eso? Pues eso nos pasa a veces en las organizaciones. Que nos dedicamos, a lo mejor yo nací como músico con el violín y entonces digo, bueno, pues entonces de aquí soy y de aquí me tengo que poner a dirigir, pero es imposible que yo opere el violín y también esté dirigiendo. ¿Se imaginan que aún estando en el banquillo yo empiece a dirigir solo a la gente de los tambores, por ejemplo, y que solo me esté enfocando en eso? Aunque siga en la dirección, pero solo me esté enfocando en eso. Me parece que es un tema complicado el que estemos dirigiendo de esta manera. El director de orquesta tiene que ver que todo funcione de manera armónica, ir dando estos ritmos, estos momentos, estas entradas, etc. Por eso me encanta esta analogía y decirles, oigan, hoy el director general debe de funcionar como un director de orquesta. ¿Cuál es el indicador de que la empresa está creciendo? ¿Alguien quiere escribirme por ahí en el chat o abrir sus micrófonos y decirme cuál es el mayor indicador de que la empresa está creciendo? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esto? Y va vendiendo uno más, ¿no? Más utilidades. Más utilidades que está vendiendo. Por ahí reconocí la voz de Eloy porque no los logro ver a todos, pero me habló también una dama y no supe quién era, pero bueno, a ver, voy a ver si aquí puedo abrir. Mira, sí, ahí está Eloy ya sonriendo porque sí lo reconocí. Vender más, ganar más. ¿Qué otra cosa? ¿Hay alguien más que me pueda decir algo? O escriban ahí en el chat. Déjenme abrir por aquí el chat. Capacitar a más personal. Eso es un indicador de que tu negocio está creciendo. Capacitar, perfecto, súper. Ese también me gusta. Prestigio en la industria. Déjenme abrir el chat aquí para poderlo ver. Ya logré abrirlo aquí en la pantalla. Martí nos dice, bueno, en comentario anterior, la capacidad del equipo directivo a lograr sus metas presupuestadas. Me imagino prestigio en la industria, mayor flujo efectivo. Un equipo de trabajo profesional que desarrollamos. Bueno, me suena. Todos estos son indicadores de que la empresa está vendiendo mayores productos, mayores líneas de producto, en fin, una serie de cosas. Bueno, yo creo que en la PyME, bueno, ahí hay varios, ¿no? Facturación, utilidades, inventarios, más servicios, más clientes, una serie de cosas. Pero el mayor indicador que tiene la PyME en términos de desarrollo, siempre para mí, para mí, será el flujo efectivo. Y coincido aquí con mi amigo Víctor, que ese es el mayor indicador. No dije que el único, es el mayor indicador. Y este mayor indicador es el que tenemos que estar monitoreando. Hace poco, que no sé si esté por aquí en la sala. A ver, déjenme ver. No, no lo veo ahora aquí armando cárcamo, pero veo aquí a Pamela, que es parte de su equipo. Tenemos una conversación donde decíamos, oye, ¿qué es lo que más tenemos que cuidar en la empresa? Y me decía justamente el tema del flujo de efectivo, porque este es un gran indicador. Y mi recomendación es que hagamos presupuestos de flujo de efectivo. ¿Sí me explico? No un presupuesto solo de ventas, que es lo que tradicionalmente hacemos, sino un presupuesto de flujo de efectivo. Yo en algún momento tuve oportunidad de trabajar para algunos corporativos, y en alguno de esos corporativos, mi responsabilidad estuvo en la planeación de la tesorería. Y yo hasta ese entonces, hace ya algunos años, descubrí que podíamos hacer planeación de tesorería. Y yo decía, ¿pero cómo? Si normalmente solo estamos haciendo la planeación de las ventas, de los gastos y de una serie de cosas. Tenemos que hacer planeación de flujo de efectivo. Anótenlo por ahí. Hagan planeación de flujo de efectivo. Porque este es el mayor indicador que tiene la empresa para poder determinar el crecimiento. Todo lo demás también, pero este es el más importante. Algunos a lo mejor ya vieron esta analogía, que a mí me gusta muchísimo, y la pongo así en la pantalla, así macro, para que se imaginen que vamos en este auto. ¿Qué significa este auto? Todo lo que yo veo ahí en el parabrisas, así de manera verde, todo ese campo que yo veo para ahí, es el área comercial a la que yo quiero llegar, a donde yo quisiera encontrarme en términos comerciales, tal vez también de mercado técnico. Ahí está todo eso. Todo ese es mi escenario al que yo quiero llegar. ¿Qué significan mis espejos retrovisores? Siempre hago esta pregunta engañosa y les digo, oigan, ¿puedo manejar sin espejos retrovisores? ¿Puedo? Pregunto, ¿puedo manejar sin espejos retrovisores? A ver, muevan al menos su cara, háganme así, háganme con el dedito. Ya vi a Pamela diciendo que no, Víctor dice que no, María González dice que no. A ver, ¿quién me iba a decir algo ahí? Yo digo que sí se puede. ¿Quién habló? Es que, perdón, no los logro ver a todos. Xochitl. Ah, Xochitl. ¿Por qué sí se puede? A ver, cuéntame. Que podemos manejar, yo creo que sí podemos manejar sin espejos retrovisores, pero pues la calidad del manejo sería muy diferente, pero sí se puede porque estamos viendo hacia adelante y lo podemos hacer. Vamos a decirlo, coincido contigo, vamos a decirlo que en términos del riesgo que yo tengo para manejar bien es mucho más alto. Y mi analogía es que los estados financieros o la información contable y financiera, la fiscal, es estos espejos retrovisores. ¿Puedo estar mirando hacia atrás? Siempre los contadores me van a entregar información hacia atrás. Por muy pronta que me la entreguen, me la van a entregar al día 5, al día 4, al día que ustedes quieran. Si tengo un buen RP, me la voy a tener al día, pero siempre será el día anterior, el inventario al día anterior, la utilidad al día anterior, los pasivos al día anterior, una serie de cosas al día anterior. Entonces va de nuevo. ¿Puedo manejar sin espejos retrovisores? La respuesta es sí, pero no debo, haciendo la analogía de la parte contable y fiscal. ¿Puedo manejar sin información contable? La respuesta es sí, pero no debería. Entonces pidamos toda esta información contable a nuestros contadores, por favor, de manera periódica, puntual, depurada, etcétera. Ahora, ¿qué significa el Waze entonces? El Waze significa la información financiera que me permite hacer estos flujos, estos presupuestos de flujo que debería de tener en las organizaciones. El Waze en esta analogía, si seguimos yendo en el auto, significaría que yo tengo que hacer una planeación de mi negocio en términos financieros. No los contables y los fiscales, porque, repito, esa es una mirada hacia atrás. Una mirada hacia el futuro, que eso es lo que hace el Waze, decirnos por qué ruta me puedo ir, por dónde sí, por dónde no, por dónde hay tráfico, dónde hay un hoyo, dónde está la policía. Eso significa la analogía del Waze en términos financieros dentro del negocio. ¿Está claro? Repito, todo lo que veo aquí es mi escenario comercial, todo lo verde que ve y es mi escenario comercial a donde quiero llegar, pero mis indicadores son dos. Los espejos retrovisores para poder mirar atrás con información contable y fiscal y mi Waze para mirar con información financiera hacia el futuro del negocio y poder alcanzar estas metas comerciales. Perdón. No voy a entrar en detalles de esta gráfica, ¿vale? Solamente quiero que la vean. Los estados financieros tienen una estructura, un desglose muy, muy grande, muy importante. Entonces, traten de tener la mayor cantidad de información contable de estados financieros, así como lo estoy poniendo ahorita, detallada, consolidada, reportes periódicos, estáticos, dinámicos, los que son principales, los que son secundarios. Por favor, pidan toda esta información a sus contadores para que la puedan desarrollar de mucha mejor manera dentro de sus organizaciones. Tengan reuniones periódicas. Yo sugiero tener reuniones con los contadores previa a la entrega de los impuestos o a la declaración por si algo podemos hacer ahí dentro de ese periodo todavía previa a la declaración y después una posterior para ver los resultados posterior a la declaración. Me parece que con estas reuniones creo que podemos lograr cosas eficientes, pero busquen toda esta información que están generando los contadores y ténganla siempre a la mano. Este es un estado financiero como tradicionalmente nos lo mostrar, como nos enseñaron en la escuela, dice Loickel, creo que se lo enseñaron desde la primaria. Le enseñaron a leer el estado financiero así de arriba para abajo, ingresos, menos costo de utilidad bruta, menos gastos de operación, de la utilidad de operación, menos gastos financieros, utiliantes de impuestos, los impuestos y la utilidad neta. A grosso modo, este es el estado financiero como nos enseñaron a leerlo y nos enseñaron a leerlo así. Mi recomendación, otra recomendación es que los estados financieros los tenemos que leer de abajo para arriba, no de arriba para abajo. ¿Qué significa esto para mí? Que tenemos que leer desde la utilidad y crear presupuestos, planeación, estructuras financieras de la utilidad hacia arriba, no de las ventas hacia abajo. ¿Cachan la idea? Yo no quiero que imagínense que estamos acá, hoy, a ver, acá estamos ya 43 directores y me quito a mí, 42, que estuviéramos aquí, voy a hacer un ejemplo así totalmente burdo, pero que al final del año dijéramos, oye, ¿qué creen? Nos quedaron 42 mil pesos nada más, cada uno de los socios que estamos aquí le va a tocar mil pesos. Seguramente alguno haría cara de fuchi porque diría, oye, tanto trabajo y tanto esfuerzo por mil pesos, pues yo no le quiero entrar, yo me salgo de esta suciedad de 42 socios. ¿Qué pasaría si hoy hiciéramos en nuestra junta de consejo una decisión de decir, cada uno de nosotros quiere ganar un millón de pesos? Entonces necesitamos tener en el renglón de hasta abajo 42 millones de pesos para poder repartir como utilidad para el negocio. Estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Pero entonces, ¿eso qué significa? Que vendamos mil millones de pesos hasta arriba, probablemente. Oye, Yudiel, eso es casi imposible, eso no lo podemos hacer. Entonces, no vamos a ganar 42 millones de pesos abajo. O somos menos socios, o hacemos un esfuerzo diferente, o crecemos la organización de otra manera, eficientamos los gastos de operación, los gastos financieros, hacemos algo diferente. Yo por eso creo que tenemos que partir de la utilidad y no llevarnos la sorpresa a fin de año de decir que cree que solo ganamos unos cuantos pesos y que todo el esfuerzo comercial que haya estado arriba no haya funcionado. Entonces, de verdad, este, tomen este concepto de leer de abajo hacia mí. Les voy a... de leer de abajo hacia mí. CC por Antarctica Films Argentina